Hola, ¿cómo están? Soy Carol Uriza de Cocinen Conmigo y hoy quiero compartirles mi versión favorita de caldosa. ¿Qué es la caldosa? Es este cevichito delicioso que se ha vuelto súper común, por lo menos aquí en Costa Rica, y al que le agregamos, bueno, aparte evidentemente del pescado, que puede ser corvina o el de tilapia, el de su gusto, lleva un poquito de vegetalitos y se le mete, bueno, limoncito, por supuesto, algo crujiente, crocante, la papita de su gusto. Nada me hace más feliz a mí que llegar a la playa en Mejuco y encontrarme a Don Orlando. Don Orlando prepara la caldosa más deliciosa que yo he probado. Estoy tratando de hacer lo más parecido posible a su versión, aunque no me he dicho sus ingredientes. ¿Qué voy a usar yo? Yo aquí tengo 500 gramos de corvina. Yo la pedí en filetes, porque entonces lo que vamos a hacer es cortarla en cuadritos. Para mí esto es el secreto, que el cuadrito esté bien formado, pequeñito, para que el bocado lleve de todo un poco. Yo acompaño mi caldosa con una cebolla morada picada finamente, lo vamos a hacer juntos, lo mismo que media zanahoria grande o una pequeñita, todo picado finamente y un chile dulce también pequeñito picado finamente. Esto lo voy a acompañar yo con tres cuartos de taza de jugo de limón. Ojalá sea un limón persa, un limón mesino, amarillito, ojalá, en realidad inversa, porque es un poquito más dulce. Si no, puede quedar un poco ácido. Yo lo acompaño para aumentar ese dulzor con 150 mililitros, que es un poquito más de media taza de o Sprite o 7-Up. Eso es lo que yo uso. Le pongo sal, pimienta y luego lo dejo reposar por lo menos una hora, por lo menos una horita para que se tomen todos esos sabores y se cocine el pescadito en ese jugo de limón. Y luego lo acompaño con unas salsitas, esto es mi versión de caldosa, la dejo mucho a su gusto, y unas papitas. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo ya aquí tengo algo de la corvina cortada, yo tengo aquí dos filetes y lo que hago nada más es, con mucho cuidado, la corto en tiritas. ¿Ven? Que quedan así, como tiritas de un centímetro, ¿ok? Más o menos. Y entonces, luego, una vez que la corto toda, yo lo que hago son cuadritos. Y me los llevo a un recipiente con buena profundidad, porque aquí vamos a verter todos los ingredientes. Entonces, después las corto. ¿Ven? Lo que yo quiero son cuadritos, así chiquititos. Es más, si ustedes tienen la posibilidad de cortarla cuando está todavía, si se las entregan congeladas, un poquito más frías, les es mucho más fácil, no se lastima tanto el pescado. Entonces, yo voy a enseñarles cómo los corto yo. Y luego vamos a proceder a llevarlas al recipiente que yo tengo, con buen espacio, como les digo, me lo traigo para acá. Lo cambio de tabla, cambio de cuchillo. Me llevo todo esto para allá. Y entonces, ahora sí vamos a picar, ¿ok? Aquí yo ya tengo, yo puedo ir poniendo, mientras estoy picando los vegetales, voy a colocar el jugo de limón y la Sprite o Seven Up, cualquiera de los dos. Yo quiero que estoy usando Seven Up, porque es lo que encontré. Lo voy a mezclar, todavía no lo voy a poner ni sal y pimienta y lo voy a dejar que se tome muy bien. ¿Ok? Y ahora sí, me traigo mis vegetales. La cebolla, la pelo, lo que hago es cortarla de forma vertical. Y si ustedes ven, siempre me gusta enseñar esto. La cebolla tiene sus cortes longitudinales. ¿Lo ven? Entonces, sigan, sigan este corte, dejen la punta, le cortan la base, dejan la punta y traten de seguir las líneas que tiene la misma cebollita. Porque esto les va a permitir un corte mucho más delgadito, mucho más fino y así no lo sienten tanto. La gente a veces resiente mucho el tema del uso de vegetales porque su presencia es muy concha. Bueno, este corte, que es un corte brunoise, que es el corte que se le conoce o el corte conocido por ser delicado, por ser delgadito, es así como se logra. Yo después nada más lo corto a la mitad, lo paso, termino. Y llega un momento en donde tengo que acostar la cebollita. Y con mucho cuidado. Y eso es lo que pasa con la cebolla. Ok, ya la tengo aquí lista. La voy a ir agregando de una vez. Y ahorita voy a pasar todo eso. Les quiero enseñar todos los cortes. La zanahoria, la pelo, le corto un trocito y la acuesto para que me dé estabilidad. Y luego nada más la corto en rebanaditos bien delgaditas. Ahorita termino de cortar todo esto. Lo que les quiero enseñar es cómo hago la zanahoria. Una vez cortada, la parto en tiritas, corte juliana, entonces este, bien delgaditas. Y luego les doy vuelta y nuevamente, miren, corte brunoise. Trocitos bien delgaditos de zanahoria. Y luego con el chile dulce hacemos exactamente lo mismo. Ahora voy a terminar de picar todo y todo va para el mismo lugar. Cortamos el chile dulce. Nuevamente tiritas o corte juliana, así se llama, bien delgadito. Les voy a enseñar cómo tiene que quedar. ¿Lo ven? Delgadito, pequeñito, finito. Esto es así apenas para que cuando peguen el mordisquito lleven la cucharita de caldosa a su boca. Tenga el crujiente de todos los vegetales, el sabor, pero que no sea invasivo. Yo voy a picar todo esto y seguimos. Una vez que tengo todo picadito, solo queda, miren, agregar los ingredientes. Sal pescado. Vean qué buena cantidad se hace con 500 gramos. Evidentemente la receta no es solo pescado. Hay que contemplar los vegetales que estamos usando, ¿ok? Y entonces esto vamos a dejar. Yo le pongo aquí un poquito de pimienta. Después pueden reforzar sazón. Sal. Y lo vamos a llevar así como está. También nada más de mezclar ahora con integrar la sal y la pimienta. Y lo vamos a llevar. Lo cubrimos y lo vamos a llevar por lo menos una hora. Ok. No lo dejen tampoco mucho tiempo porque si no se suaviza mucho el pescado. Esto es para comer apenas. O sea, lo dejamos reposar en sus jugos una horita que se cocine aquí el pescadito en el limón y en las deben api y demás. Y después listo para servir. ¿Por qué? Porque si lo dejan mucho tiempo, lo que va a pasar es eso, que el pescado se va a suavizar. Así que esto es rico comérselo fresco, pero por supuesto tomadito. Dejemos que pase este tiempo y les cuento qué más hay que hacer. Voy a tapar. Luego de una hora en refrigeración, yo muevo. Y entonces, ahora lo que me queda es nada más, acércate para que vean cómo se toma de sabroso. Antes estaba completamente cubierto, se salía el líquido, ya lo absorbió. Voy a probar un poquito de sazón antes de reforzarla. Un poquito más te da con tranquilidad, eh. Sal y pimienta. Esto es muy al gusto. Y bueno, lo que queda es que ustedes, de aquí en adelante es un tema de decisión. Yo, por error, bueno, fue una equivocación en un paseíto que hicimos. Estaba poniéndola, a mí sí me gusta ponerle salsa, tomate y mayonesa. Y sin darme cuenta, esto me parece que hay otra cucharita, sin darme cuenta, en vez de poner la mayonesa, puse mostaza y yo dije, y mostaza en la caldosa, delicioso. Yo les voy a enseñar cómo lo preparo yo. Entonces agarramos unas buenas cucharadas, con caldito, por supuesto. Vean qué delicia. Muy buen plato, yo le pongo un poco de mayonesa, un poco de salsa de tomate y sí, un poco de mostaza. Me encantó mi dulce equivocación, me pareció maravillosa. Y entonces, me acompaño con unas tapitas. Uy, vean, es que no les puedo explicar el antón. Esto es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno. Y yo le agradezco que está todo goberlando en Playa Bejuco. Que me lo haya presentado así, de esta forma, porque está... Fresquito, delicioso, perfecto y súper fácil de preparar. Se apuntan, yo sé que lo van a disfrutar un montón, como lo estoy haciendo yo.